Arrachaldeón, buenas tardes. Hoy, día 3 de mayo de 2018, finaliza un largo ciclo político histórico en Euskal Herria. Ha sido un ciclo especialmente duro, tanto para nuestro pueblo como para cada uno o una de nosotros y de nosotras. Los vascos y vascas hemos sido testigos del sufrimiento que se ha generado en nuestro pueblo como consecuencia de la existencia de un conflicto político. Hoy deseo reconocer a todos aquellos y aquellas personas que han padecido este sufrimiento y a las que lo siguen padeciendo, sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. Quiero aprovechar también esta ocasión para transmitir mi más sincero agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones que han hecho con su trabajo que un día como hoy se haya convertido en realidad. No ha sido un camino fácil. Ha estado lleno de graves obstáculos. No siempre hemos estado ni a la altura de las circunstancias ni hemos acertado, pero al final hemos consolidado el camino que deseaba y anhelaba la inmensa mayoría de la sociedad vasca. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo de manera definitiva. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo de manera definitiva. Espero y deseo que todos seamos capaces de aprender de las experiencias del pasado, del 77, del 98, etc. Creo que ha llegado el momento de dar pasos firmes como pueblo y espero y deseo que no perdamos décadas para avanzar en ese camino. Antes de finalizar, quiero dar la bienvenida a la decisión que hoy Euskadi Tascatasuna ha hecho público y que refleja su responsabilidad histórica al dar por concluida de manera definitiva y ordenada su propia actividad. Seguimos siendo un pueblo que todavía no conoce ni la paz ni la libertad. No cejaremos de buscarlas hasta alcanzarlas con nuestro trabajo y nuestra actividad diaria. Mi Euskadi.